Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. En nuestro repaso por las diferentes mitologías del planeta, sus leyendas, mundos y dioses, damos con un compendio cultural de tremenda importancia que tiene diversas variantes dependiendo de su emplazamiento geográfico y que fundamentalmente cuenta con un panteón de dioses muy interesante. Nos estamos refiriendo a una mitología asociada a una religión que tiene fuertes vínculos con elementos mágicos y místicos que ha sido muy referenciada en la cultura popular de nuestros días utilizando medios como el cine y la literatura y que ha cambiado de continente a lo largo de la historia. Hoy vamos a presentar al panteón de dioses de la mitología vudú. Para comenzar deberíamos de entender cómo funciona este sistema de creencias que primeramente es originario de África Occidental pero que a raíz del descubrimiento del continente americano y del tráfico de esclavos que se realizaba durante el siglo XVII acabó por aparecer en América siendo que actualmente tiene fuerte presencia en lugares como Haití, Cuba, República Dominicana, Brasil o el estado de Luisiana en los Estados Unidos. Y más concretamente el culto caribeño parece que acabó asimilando el cristianismo de modo que ambas creencias se hicieron compatibles en un sincretismo que también sucedería con la santería. En general esta es una creencia animista centrada sobre todo en espíritus de mayor o menor poder que gobiernan la tierra. Estos espíritus siguen una jerarquía, los más poderosos serían dioses y los de menor rango varían desde protectores de algún clan hasta espíritus específicos de algún elemento natural como árboles o rocas. También se rinde culto a los espíritus de sus ancestros ya que consideran que el mundo de los muertos está muy cercano al de los vivos y estos pueden interceder en favor de los vivos para con el creador. Para esta cultura toda la creación es sagrada por poseer el poder de lo divino. Esta es la enunciación que subyace en muchos de sus ritos y costumbres como el tratamiento con hierbas medicinales o el uso de talismanes de poder a los que llaman fetiches. Objetos que tendrían alguna propiedad especial como por ejemplo la de la sanación. Estos talismanes varían en varios objetos y pueden ser desde estatuillas hasta algún animal o alguna parte del cuerpo humano disecada. Vamos a ver de forma general los dioses y otras entidades más representativas de este panteón y es posible que de los más interesantes hagamos un vídeo en más profundidad en el futuro. El dios creador en este caso es mago aunque en algunas vertientes se le llama bon die, del francés bon dieu o buen dios. Es una entidad de carácter femenino que creó el mundo y dio vida a los seres vivos y que tuvo siete hijos a cada uno de los cuales otorgó regencia sobre algún elemento natural. Asimismo se asocia con la luna pero es un dios con un carácter distante hacia el mundo y hacia la humanidad en general. Su pareja sería lisa, una entidad de carácter masculino que representaría el contrapunto dualista para la primera. Así este dios se asociaría con el sol. Sin embargo los practicantes de este culto no pueden dirigirse a su creador directamente sino que requieren de alguien que interceda por ellos. Aquí aparece la figura de los loas, unos espíritus de gran importancia cuya ocupación principal es precisamente la de interceder o de actuar como intermediarios con esta deidad, actuando de mensajeros. Cada uno es especial y tiene su propia personalidad y no basta sólo con rezarles, hay que servirles, realizar algún rito mediante alguna danza o canción especial sólo para una de las entidades a las que se quiera uno dirigir. Normalmente es un sacerdote el que los invoca y estos hablan a través de él. Algunos se organizan incluso por familias. Existen varias con muchos miembros representativos si bien las más importantes serían algunas como los radaloa que suelen ser espíritus ancianos asociados al agua, normalmente benéficos. También aparecen los petroloa de carácter más fiero y agresivo que los anteriores, asociados a la guerra y al color rojo. Otra de las casas importantes son los Gedeloa, mayoritariamente compuesta por espíritus de difuntos cuyo comportamiento acostumbra a ser vulgar y se asocian tradicionalmente con los colores negro y morado. Uno de los loas más importantes es el varón Shamedi, un espíritu asociado con la muerte, que pertenece al clan Gedde, aunque se le entiende casi como a un dios, como al dios de la muerte. También se le identifica un carácter sexual y obsceno y se menciona su gusto por fumar y por el ron. Tiene muchísimos espíritus a su cargo y es el encargado de aceptar a los muertos o de rechazarlos en el otro mundo. Incluso podría resucitar a alguno si está de buen humor o convertirlo en zombie si es al contrario. Viste de color oscuro con traje y sombrero de copa, tiene las cuencas de los ojos vacías y la cara pintada de blanco. Su esposa es otro espíritu de gran poder llamada Mamán Brigitte, una entidad identificada con el ciclo de la vida y la muerte. Su aspecto es el de una chica joven de tez delicada y también con la cara pintada de blanco, pero vistiendo un engalanado traje de novia y siempre va descalza. Su símbolo es el gallo negro y por este motivo es frecuente que se le realicen sacrificios matando a estos animales. Otra entidad importante es Dambala, un loa que toma más forma de serpiente que forma humana y que se encarga de mantener el equilibrio en el universo. Por ejemplo, encontramos a Agwe del clan Rada, un loa cuyo dominio son los mares y que mora en ellos y al que acostumbraban a dirigirse pescadores, marineros e incluso piratas. Tiene poder sobre los vientos, las corrientes marinas, las olas y las profundidades de los océanos, en donde mora en un palacio de cristal. Así que las ofrendas para este espíritu se lanzan al mar. Normalmente se depositan sobre una balsa y si ésta se hunde es que Agwe ha aceptado la ofrenda, pero hay ciertas normas a seguir cuando se realice una de estas ofrendas, pues no se debe de mirar atrás al realizarla para saber si ha sido aceptada y no se debe de colocar ningún material que sea contaminante y nocivo para las aguas con el objeto de que la balsa se hunda, como el cemento. Cualquiera de estas dos situaciones enfurecería al loa y negaría su favor. Ofrendas de su agrado pueden ser bebidas alcohólicas o comida, pero que no sean procedentes del mar. Y un loa femenino podría ser Erchulie, un espíritu del amor y la belleza, también identificado con el lujo, las joyas, la danza y las flores. Una entidad coqueta y muy femenina que también es querida por su compasión, pero que a su vez tiene un lado oscuro. Es celosa y mimada. Lleva tres anillos de boda, uno por cada uno de sus tres maridos, y sus ofrendas pueden ser dulces, licores, joyas o perfumes. También cabe destacar a Geden Linto, un loa muy cortés que es capaz de realizar milagros. Es bajito y lleva gafas, un bastón y un sombrero pasado de moda y es conocido por su gusto por las canciones. Ayuda a los que le invocan avisándoles de posibles males que pueden acontecerles con seis meses de antelación y aconseja cómo superarlos o cómo evitarlos. La cantidad de estas entidades es muy grande, hemos presentado algunas de las principales, pero hay muchísimas más. Algunas muy poderosas y otras que corresponderían a entidades menores, unas benevolentes y otras muy irascibles, cada uno asociado a algún elemento, virtud o defecto, y hacia quienes los hombres se dirigen para pedir favores. Existen identificaciones con fenómenos tan dispares como las inundaciones, los relámpagos, la lluvia, el esclavismo, los secretos o la justicia. Tenemos un culto en el que son muy importantes las ofrendas y la comunicación con los dioses, el simbolismo, los rituales, las danzas y las canciones, que también otorga mucha importancia a las propiedades de las plantas y a los hechizos y talismanes. Por otro lado, de la vertiente haitiana de esta mitología, aparece el origen de la figura del zombie, cadáveres que se levantan de sus tumbas para servir a los amos que los hayan invocado, hechiceros que levantan a cuerpo sin alma y tal vez el concepto más popular sea el de las muñecas vudú, un conjunto de creencias que viajaron un largo camino desde África hasta América y que perduran hasta nuestros días, con su misticismo, su exotismo y sus rarezas, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!